Un momento difícil vive la familia de Víctor Manuel Picón Rodríguez, un adulto mayor de 79 años de edad, quien falleció como consecuencia de las lesiones sufridas en un accidente de tránsito. Uno de sus hijos considera que ese tipo de casos no se deben presentar y pide una actitud diferente a los conductores. Porque es que el de la buseta le hizo la parada en toda la entrada del hospital, ahí en la caseta, habiendo un paradero como a 500 metros, y los de la buseta saben que deben dejar a la gente en el paradero de busetas, donde hay un puente peatonal para que la gente pase hacia la otra avenida, él iba para el centro de convivencia. Pide que se respete los paraderos, pero que además que hay un esfuerzo por evitar los accidentes, sobre todo en los que van al frente de un volante a altas velocidades y hasta cometiendo imprudencias. El muchacho de la moto puede que no haya tenido la intención, pero provocó un accidente y una muerte de una persona, porque iba a un exceso de velocidad. Aparte de eso, adelanta el carro por la derecha, según los testigos que dijeron. O sea, no hay prudencia para manejar un equipo de esos en la ciudad de Ocaña. Este pronunciamiento lo hace el hijo de don Víctor Manuel, con el fin de que sus sugerencias sean tenidas en cuenta y evitar casos como el de su padre, quien se convirtió en otra víctima de los accidentes de tránsito.